Bienvenidos a recetas sin más, soy Heysel y hoy te voy a enseñar cómo hacer consomé de pollo en polvo de una manera bien fácil y bien sencilla, así que empecemos Para hacer el consomé de pollo en polvo vamos a utilizar media cebolla, medio manojo de perejil, medio manojo de cilantro fresco el equivalente a una taza de zanahorias y el equivalente a una taza de pimiento rojo Para que el consomé de pollo nos quede muy rico vamos a utilizar estos ingredientes pero sin el tallo El perejil tiene que ir absolutamente sin el tallo para que sea bien rápido de hacer y para que te quede con un rico olor También vamos a hacer lo mismo con el cilantro A el cilantro le vamos a quitar el tallo y una vez que le quites el tallo vas a empezar a buscar cualquier tallo que tú mires que está grueso Lo único que tienes que dejar son las hojas, nada más Y este cilantro y perejil que te estoy mostrando ya está lavado, ya está desinfectado Y los tallos los vamos a guardar para ocuparlos para algún guiso, para algún caldo o en alguna salsa Lo vamos a guardar en una servilleta y esto lo vamos a meter en una bolsa y guardar en el refri A las zanahorias solamente le vamos a quitar las puntas, no las vamos a pelar ni nada Vamos a usar el rallador pero no esa parte sino esta y vamos a rallar el equivalente a una taza Yo te mostré tres zanahorias pero yo voy a ir viendo más o menos cuánto me sale Voy a utilizar nomás una taza y es muy importante que lo hagas así rallado El rallador casi todos los tienen en su casa así que es muy fácil de hacer Y cuando ya tú mires que tienes el equivalente a una taza que son 250 gramos lo apartas Lo mismo vas a hacer con la cebolla Yo voy a cortar la mitad porque casi siempre la mitad es lo que es 250 gramos Dependiendo el tamaño de tu cebolla La voy a cortar en cuadritos chiquitos y la voy a poner en una taza Tratando de separarla para que se cocine rápido Con el pimiento va a hacer lo mismo, este pimiento me salió bien grande Así que voy a creo que utilizar solamente la mitad Es importante que le quites estas venitas para que se cocine más rápido Y para que te quede con un bonito color Todos los ingredientes que vas a ver en esta receta son ingredientes naturales Y te voy a dar dos tipos de opciones para preservar el consomé de pollo en polvo Y que te dure mucho tiempo Sin necesidad de utilizar ningún químico ni nada por el estilo Así que una vez listo, mira mis tres tacitas Ahora te voy a enseñar, aquí tengo ya el perejil La zanahoria, el pimiento rojo y la cebolla Y ya todo esto listo, mira lo que vamos a hacer En un recipiente más o menos grandecito vamos a colocar los ingredientes separados Para ponerlos a cocinar junto con el pollo Pero para mientras déjame te enseño como voy a utilizar el pollo Muchas personas tienen la que es la trituradora de pollo para hacer el pollo molido Yo no tengo así que lo voy a hacer como lo hago siempre Y les voy a enseñar porque me funciona muy bien Parto la pechuga en muchos pedacitos delgaditos Y le doy con un mazo para hacerlo bien delgadito Así que no necesitas una máquina ahí especial para hacer el consomé de pollo Lo puedes hacer perfectamente en tu casa No necesitas ningún conservador así raro que nunca has escuchado Te voy a dar dos tipos que seguro los tienes en tu casa Y segurísimo ni sabías Así que mira, lo voy a cortar así chiquitito Me voy a asegurar que no tenga pellejo Que no se vaya ni un poquito de pellejo Esto es muy importante para que no se queme Y una vez que lo tenga pero lo más picadito posible Mira lo que vamos a hacer Lo vamos a agregar en un recipiente grande Puede ser cualquiera Puede ser de metal Puede ser de vidrio Del que tengas Pero que sea un recipiente donde te alcance Una pechuga entera bien picadita Así que mira, ya bien acomodadito Ya bien separadito Y recuerda cortarlo lo más chiquito que puedas Por eso utilice el mazo Así que estos son los únicos ingredientes Para hacer un consomé de pollo Y al final te voy a enseñar Cómo agregarle para que se conserven Lo vamos a meter al horno A 350 grados Fahrenheit Que son 176 grados centígrados Por una hora Pero no es que lo vas a meter Y te vas a ir a dar una vuelta Ahorita te digo Mira, vamos a dejar la puerta entreabierta Porque si la cierras se cocina Después de unos 20 minutos Lo que vas a hacer es simple Como ya está más seco Vas a separar el pollo con una cuchara O con lo que tú puedas Porque ya puedes ver a los 20 minutos Ya está más seco Pero lo único que estás haciendo es separarlo Porque no quieres que se pegue Lo volvemos a cerrar Y en 20 minutitos más regresamos Y hacemos lo mismo con las verduras Las mezclamos Ya vamos 40 minutos Y todas las instrucciones de cómo hacerlo Te lo voy a dejar en la caja de descripción Paso a paso Para que puedas hacer tu consomé de pollo en casa Y lo dejamos que se cocine Los últimos 20 minutos Y mira Después de una hora Ya sacamos lo que son las verduras Igualmente Sacamos el pollo Ahora lo que vamos a hacer es simple Lo vamos a separar con una cuchara Para que no haya nada pegado Si puedes ver Ya está durito Ya está más tostado Y lo mismo hacemos con las verduras Ahora lo único que vamos a hacer es Juntarlos Mira que fácil Oye, de paso dime Habías visto cómo hacer un consomé de pollo Habías alguna vez hecho Sabías hacer este tipo de receta Y al final Te va a quedar un sabor bien rico Porque acuérdate Que todavía falta agregar El perejil El cilantro Que le va a dar un olor muy rico Ahora lo que vamos a hacer es bien simple Yo lo voy a colocar en esta licuadora Y sí, sí Es licuadora No es trituradora La otra vez que les hice Cómo hacer ajo en polvo Y cómo hacer también la cebolla en polvo Me preguntaron si era trituradora No, no es trituradora Es una licuadora Que trae dos tipos de taza Pero es licuadora Lo vamos a picar un poquito más Por unos segunditos No se va a poner polvo Porque no está totalmente seco seco Y lo volvemos a colocar En el mismo recipiente Pero ahora junto Y ahora sí viene la parte más bonita Donde vas a empezar a ver tus resultados Lo vamos a volver a meter al horno A 375 grados Fahrenheit Por 20 minutos Y mira bien Después de unos 15 minutos Vamos a mover todo Ya está bien seco Ya esto está listo Entonces lo que vamos a hacer es bien simple Vamos a agregar el perejil Y el cilantro Recuerda Solo las hojas Es muy importante Puede que se te vaya algún tallito Pero tú trata que sean solo las hojas Y lo vas a cocinar Por unos 5 minutitos más A 375 grados Fahrenheit Para que te quede bien todo Y huela muy rico Y bueno Pasados los 5 minutitos Sacamos Todo está tostado Ahora lo único que hay que hacer Es mezclarlo Y licuarlo Y mira que bien Lo que vas a hacer es que Cuando lo empieces a mezclar Lo vas a tener que dejar enfriar un poquito Vas a empezar a registrar Si no hay algún tallito Por ahí perdido Porque el tallito no va Lo apartas Y lo usas para otra cosa También Vamos a colocar todo En la licuadora Y vamos a licuarlo En varias partes Hay gente que dice Que no se puede hacer Este tipo de cosas En la licuadora Pero pues yo lo hago Y a mi me funciona Y mi licuadora está viva Ya tiene como 8 años Lo mezclo así Y lo vuelvo a licuar Y así de esa manera No tienes Consomé de pollo En polvo Con ningún ingrediente Que no sepas Lo tienes bien natural En tu casa Y ahorita te voy a decir Puedes utilizar Este consumé Para cualquier tipo de receta Te invito a que mires mi canal Tengo recetas De otro tipo de polvos Que yo utilizo En las recetas Suscríbete al canal Activa la campanita Para que te lleguen Las notificaciones Y así aprendas A hacer muchísimas cosas Así como yo Y que comamos rico juntos Voy a agregar Un poquito de paprika Esta paprika Es el pimiento rojo En polvo Si no tienes de este Puedes usar achiote O curcuma Y esta que yo estoy utilizando Es diferente Esta tiene sal La sal es un conservativo Que la que la gente utiliza Para que los consomés Duren mucho tiempo Si te has fijado Que los consomés de pollo Tienen mucha sal Es por eso Ahora lo único Que vamos a hacer Es colarlo Para que quede bien polvito Así que dime Si habías visto Cómo hacer el consomé de pollo De qué país Me estás viendo Si piensas hacerlo Si te quedó una duda Escríbeme Yo te contesto Y si tienes una pregunta Con mucho gusto Aquí estoy para servirles Así que miren Qué riquísimo Y esto que está acá Que me sobró Lo voy a ocupar inmediatamente Ahora lo que voy a hacer Es que lo voy a colocar En un contenedor Que tengo En un vasito Que yo utilizo Para especies Yo lo compro Por cantidades grandes Y bueno Aquí está Y como puedes ver Se ve muy bonito Y si te gusta más amarillo Le puedes agregar Cúrcuma Le puedes agregar Muchísimas cosas Y esto es lo que me sobró Lo voy a guardar En una tacita Porque pues yo Si los ocupo Para mis recetas Para mis guisos Para mis caldos Y la verdad Es que si sale mucho Vale la pena hacerlo Y pues la verdad Es que lo de los supermercados Al saber Que le agregarán Pero yo por si acaso Prefiero hacer el mío En mi casa A como me enseñó Mi abuelita Y pues la verdad Es que yo prefiero Hacerlo en mi casa Mira Este que tengo aquí Es el mismo Pero este lo hice Hace como Cuatro o cinco semanas Y bueno Dije Les voy a enseñar Porque yo siempre Lo uso en las recetas Y siempre me dicen No me gusta El consumo de pollo En polvo Pero pues no les había explicado Que yo lo hago en mi casa Así que bueno Que te parece Déjame saber En los comentarios Si habías visto Como hacerlo Si ya lo sabías hacer Te invito a checar Los videos Que tengo En el canal En la página Y de esa manera Aprendes a hacer Otro tipo de especies Yo les hice El cilantro en polvo Ajo en polvo Cebolla en polvo Perejil en polvo Paprika Con o sin horno Y bueno Pues aquí te dejo Para que hagas tus recetas Y tus guisos Y no se te olvide De dejarme un comentario Y un like Nos vemos en la próxima Chao Chau